Clínica gratuita Memorial Tomás Díaz Es un simple catarro, es todo. Se mejorará en pocos días y estará bien. Gracias, doctora. Muchas gracias. Disculpe, tengo otros pacientes esperando. Sí, doctora. Buenas noches. Bueno, Bruno, ¿de qué se trata esta vez? ¡Bruno! Es una contusión menor, probablemente por la caída. Ten, toma una cada cuatro horas. Lo que más me molesta es que nunca sigues mis instrucciones. Tu padre, que en paz descanse, supo que eras testarudo desde el día en que naciste. Siempre decía que tenías la cabeza dura, pero él no sabía cuán dura. Vuelve mañana en la noche para examinarte. Ah, y quédate en la cama todo el día, ¿de acuerdo? Sí. El tumor está presionando la horta, restringiendo el flujo de sangre del corazón. Normalmente esos tumores pueden extraerse fácilmente, pero no puedo hacerlo aquí. ¡No iré a un hospital! Mis enemigos pagarían una fortuna para que yo no sobreviva. Sin la operación, de todas formas morirás. Te dije que si no lo haces aquí, no me operarán. Olvídalo, Rupert. No está en mis manos. Debe haber alguien que pueda ayudarte. No, no, nunca trabajaría contigo. No lo haría nunca. ¿Quién es, Matthew? Buscaré a esa persona. Enviaré a los muchachos. Matt, por favor. Recuerda lo que te prometí. Lo de tu licencia. Está bien. Pero yo también iré. Tengo que verla personalmente. Se apellida Tompkins. Leslie Tompkins. Lo siento, la clínica está cerrada. ¿Leslie? A menos que sea una emergencia. Temo que así es. Hay alguien en problemas. Un viejo amigo suyo. Salgan, no me obliguen a romperles el cráneo con esto. Por supuesto. Esto me hace recordar. ¿Recuerdas cuando tomé esta foto? Fue tan especial. La graduación era lo más valioso del mundo. Y ellos eran tan buenas personas. Gracias por todos los buenos momentos con mis dos mejores amigos. Los quiere, Matt. Matt. Matt Zurn. He oído hablar de ti, Matt. De la forma en que trabajas. Sin licencia. También he escuchado otras cosas. Y la mayoría son ciertas. ¿Quién es ese amigo en problemas? Soy yo. Tengo un paciente que morirá si no... Le hago una operación. Pero no puedo hacerlo solo y... Quise ver si podía contar contigo. ¿Y tú quieres que te ayude? Olvídalo. Oye, te pagarán mucho dinero. Sé de qué clase de dinero se trata. Váyanse. Lamento que pienses así. ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, no! ¡No pueden hacer esto! ¡No! La bandería comercial de Rose. Ya me parecía conocido. ¿Quién, señor? El hombre que me lanzó por el puente. Es uno de los hombres de Super Thorne. Mira esto. Es de la máscara que llevaba puesta. La bandería comercial de Rose. Es uno de los negocios legales de Thorne. ¿Rose Thorne? Por supuesto. A decir verdad, es un sujeto muy astuto. ¿Pero para qué puede querer Thorne un láser quirúrgico? Hmm. ¿Ya?